Tú pareces mala sombra, que tú pareces mala sombra A mí me acogió manía, que tú pareces mala sombra Tú pareces mala sombra, que tú pareces mala sombra Tejera noche, tejera noche, tejera noche Tejera noche, tejera noche Como sabes que te quiero, te lo quiero Por eso no te lo pido, ya que me muera La brucia de mi bondad es separada Me pula lo quito enamorado En otro día te digo, no te pongas en el tío Y te lo haces yo por cierto, a pesar de que te has querido En otro día te digo, no te he pintado tanto Si te doy un beso un día, y te ha venido You wanna be, you wanna be, you wanna be 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 ¡Arriba! 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 Yo lloraría si tú te fueras 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 Que se fuera el enemigo Yo no le tengo miedo Yo lloraría si tú te fueras 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!